Después de meses de especulación y anticipación, el manga de Jujutsu Kaisen ha llegado a su fin, y como es costumbre con estos finales, generando un debate intenso entre los fans. Lo que muchos esperaban que fuera un cierre épico y lleno de emociones al nivel de las grandes batallas de la historia, terminó dejando a muchos con un sabor agridulce. El desenlace, inesperadamente anticlimático para algunos, ha dividido a la comunidad. Mientras unos defienden el cierre con una conclusión lógica de la historia, otros critican que dejó muchos cabos sueltos y preguntas sin responder. ¿Pero realmente es así? Ponte cómodo que aquí está el final explicado de Jujutsu Kaisen. Por supuesto, habrá spoilers. El capítulo anterior había mostrado las consecuencias de la épica batalla en Shinjuku, y revelando el destino de algunos de los personajes principales. Megumi Fushiguro, por ejemplo, se le vio decorando la tumba de su hermana Tsumiki junto a Shoko, y posteriormente uniéndose a Yuji y Novara para una nueva misión. En esa misión, nuestro trío de hechiceros encontró a una mujer que afirmaba ver a su prometido con un rostro diferente, lo que sugería que estaba ante una nueva maldición. Novara fue la primera en observar que no podía sentir el sello de ninguna técnica sobre la mujer, lo que llevó a la conclusión de que la maldición había sido colocada por un usuario sumamente hábil. A partir de este punto, el capítulo final se centró en la búsqueda del hechicero responsable con el trío analizando las posibles distancias y ubicaciones desde las cuales podría haberse activado esta técnica. Novara sugirió que se alejaran lo suficiente para que la técnica perdiera su efecto, a lo que Yuji estuvo de acuerdo. Sin embargo, Megumi no compartió esta idea, prefiriendo mantenerse cerca para identificar al usuario de la maldición. A través de un análisis de radio de la técnica lograron desactivarla momentáneamente, permitiendo que la mujer viera nuevamente el rostro normal de su prometido. En ese momento, los tres hechiceros comenzaron a sentir la presencia del usuario de la maldición, y finalmente lo localizaron. Sorprendentemente, el hechicero resultó ser alguien completamente desconocido, y se rindió sin resistencia. Esto marcó el inicio de una conversación entre Yuji y el responsable, durante la cual Yuji recordó una charla con su maestro Satoru Goyo. El capítulo culminó con una imagen nostálgica de los personajes principales sonriendo mientras se alejan en sus respectivos grupos al atardecer. En un momento nostálgico, Yuji sonríe junto a Megumi y Novara, mostrando una escena de amistad que evoca los primeros días del grupo. El ciclo de la historia parece cerrarse de forma simbólica cuando el último dedo de su cuna es sellado en un lugar idéntico al del primer capítulo del manga. Una clara referencia al comienzo de la trama, que da una sensación de retorno al origen, conectando así el final con el principio. Sin embargo, a pesar de las teorías y rumores que rodeaban el gran regreso de Satoru Goyo, parece que los seguidores deberán conformarse sin su regreso. Goyo no hace ninguna aparición en el capítulo, salvo un pequeño flashback, pero ya hablaremos de eso, lo que probablemente decepcionará a algunos fanáticos que esperaban verlo una última vez en acción. El capítulo cierra con un mensaje de agradecimiento por parte de Gege Gutami, quien expresa su gratitud a los lectores que han seguido su obra durante los últimos seis años. Así, Jujutsu Kaisen pone fin a su historia consolidándose como uno de los mangas más influyentes de los últimos tiempos, dejando un legado que resonará entre los fanáticos por muchos, muchos años. El capítulo 271 marca un adiós definitivo a una historia llena de emociones, batallas épicas y personajes inolvidables, y deja a la comunidad de seguidores con una mezcla de nostalgia y sentimientos encontrados por este viaje que llega a su final. Oye, estoy confundido. ¿Es un final triste o un final feliz? Es un final y basta. La historia de Jujutsu Kaisen no podía terminar sin Satoru Goyo, ¿verdad? El hechicero más fuerte, uno de los personajes icónicos de esta serie. Y de hecho reapareció en el episodio 271 de una forma inesperada. Después de perder la batalla contra su cuna, su muerte se puso en cuestionamiento y un gran sector de lectores, me incluyo, esperaba que volviera a la vida de alguna manera. A pesar de todas las señales que dejó el mangaka sobre su destino, la reaparición de Goyo al final del manga fue mediante un flashback con Itadori, porque el hechicero más fuerte murió de manera definitiva en su pelea contra Ryomen Tsukuna. Esto marcó el inicio de una conversación entre Yuji y el responsable, durante la cual Yuji recordó una charla con su maestro Satoru Goyo. Goyo había hablado con Yuji sobre el dolor y las pérdidas que inevitablemente enfrenta un hechicero. Además de confesar que aunque había tenido sueños y amores, sabía que todos eventualmente lo superarían. Yuji por su parte creía que Goyo debería haber confiado en alguien más fuerte, pero aún así estaba seguro de que nunca lo olvidaría. El episodio 271 confirmó totalmente que Goyo falleció y que no había forma de salvarlo tras ser golpeado por aquel gran ataque. El último capítulo de la historia muestra que Goyo y Yuji conversaron antes de la pelea con su cuna. Satoru le dijo que no sabe si realmente pueda ganar esa batalla, pero que confía en Keitador y puede encargarse finalmente de este villano. Agregó que espera ganar porque también tiene sueños, como los jóvenes, mientras que su estudiante le pide que no diga eso porque no sabría qué hacer si pierde y que siempre es bueno saber que hay alguien más fuerte a quien puedes confiarle todo. Yuji le insistió que no puede morir y que no le perdonará si muere, y Goyo se ríe diciéndole que siempre ha sido así de ingenuo. Y el flashback termina con Satoru Goyo diciéndole que tiene muchas expectativas sobre él porque desea convertirse en el más fuerte. Y sí, esa fue la última aparición del hechicero más fuerte en Jujutsu Kaisen. A partir de esta conclusión, es seguro decir que Jujutsu Kaisen estuvo repleto de algunas de las peleas más increíbles que los fanáticos hemos visto en la serie. Aún así, el arco de Shinjuku dejó mucho que desear, y claramente muchos fanáticos sienten que muchos de los puntos de la trama que la serie estableció y no pudo abordar con éxito, podrían abordarse más adelante si hay una continuación de algún tipo. Pero eso pareció desvanecerse dado lo que hemos visto. El gran anuncio que muchos esperaban era en realidad la venta de circulación de 100 millones de copias, lo cual es impresionante, pero no era lo que esperábamos. Tal parece que es un final como el de Shingeki no Kyojin, abierto pero realmente no parece que algo vaya a suceder realmente. En fin, creo yo las posibilidades de una secuela son casi nulas. Aún así queda esperar por noticias cuando se lance el volumen completo el 25 de diciembre, pero yo que tú no me hacía muchas ilusiones. Pero cuéntame qué te pareció el final de Jujutsu Kaisen. ¿Te gustó o no te gustó? Por cierto, no te olvides de seguirme en mis redes sociales, en Twitter para charla platicada, en Instagram para más actualizaciones, y si tienes TikTok, ahí nos vemos. Para estar al tanto de Jujutsu Kaisen y todo sobre la cultura pop, asegúrate de suscribirte al canal que eso me ayudaría bastante. Yo soy Don Chalo y nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.